Hola Shatakeros, hoy estoy muy emocionado porque es el primer vídeo que me dejan hacer con un arma intergaláctica. ¡Malditos especiajes! Bueno no, es broma Shatakeros, en realidad es una aspiradora roventa. Y nos habéis dejado un montón de preguntas por redes sociales sobre ella, así que sin más vamos a responderlas todas. Comienza su acoterillo preguntándonos cuántos accesorios trae esta roventa y la verdad es que en este sentido no se queda nada corta. Para empezar tenemos el tubo extensor de toda la vida que tiene como atractivo, que es flexible. Lo que va a generar para aspirar debajo de muebles. Luego tenemos un cepillo eléctrico, que ojo al dato tiene luz LED. Y también un mini cepillo eléctrico también con LED que viene de lujo para el pelo incrustado de las mascotas. Tenemos también un cepillo de ranuras para los sitios más inaccesibles y por último un cepillo para sofás. En cuanto a filtros tenemos dos que vienen ya incorporados, que es un filtro de espuma y un filtro EPA. Y además del de espuma nos viene uno extra en la caja. Por último nos encontramos también con dos cepillos integrados para poder limpiar sobre la marcha. Ana GP137 se pregunta sobre la autonomía de la aspiradora. Y aquí va a depender, como suele ser habitual en este tipo de productos, de los accesorios que utilices y de la potencia que le des. Si utilizamos el aspirador sin más, con el cepillo integrado podemos superar fácilmente los 40 minutos de autonomía. Sin embargo, con los cepillos eléctricos este tiempo bajará hasta los 25 o 30 minutos. Este último caso es el que realmente más representa la autonomía real, pues es de la forma que más la utilizaremos. Además de la más efectiva. Es una autonomía que está en la media de lo que he podido probar y yo en ningún momento me he quedado sin batería en mitad de un aspirador. Pero si por cualquier motivo necesitásemos más batería podemos comprar una aparte. Y Mortega96 nos pregunta sobre el ruido. Y a pesar de no ser el aparato más silencioso del mundo, está dentro de la media de lo que viene siendo un aspirador. En modo eco hace unos 71 decibelios, que es un ruido bastante estándar en un aspirador. En modo max subimos a los 79 decibelios y en el modo boost, que es cuando apretamos el gatillo, nos encontramos en 84 decibelios. Es inevitable que a más fuerza de succión, más ruido. Pero el único verdaderamente molesto es el boost. Y es un modo pensado para utilizar puntualmente y no todo el tiempo. Luego otros dos shatakeros nos preguntan sobre si es ligera y si es fácil de desmontar. Y la verdad es que es muy fácil. Tenemos ya el clásico sistema de pestañas con el cual podemos retirar los accesorios. Y para ponerlos simplemente tendremos que empujarlos. Para sacar el depósito también tenemos una pestaña que al pulsar sale automáticamente. Una vez en las manos, solo tiramos hacia arriba y listo. Si queremos sacar el filtro también es sencillo. Giramos hacia la izquierda para desbloquearlo y tiramos. En cuanto a su peso sí que diría que es ligera. Sin ningún accesorio son 3 kilos. Y si le ponemos el tubo extensor y el cepillo eléctrico llega a unos 4 kilos. En muñeca y aspirando no se siente nada pesado ni tampoco cuando la levantamos para llevarla de un lugar a otro. A11-06 se pregunta sobre la potencia que tiene este aspirador. Y aquí el motor Digital Force, que suena así como muy grandilocuente, nos da hasta 130 airpads. Una potencia que yo he encontrado más que suficiente para desincrustar esa suciedad más molesta. Además no tendremos que usar la máxima potencia en todo momento y tendremos el modo normal y un modo turbo que se activa si dejamos pulsado el gatillo. Combinado con el cepillo eléctrico me he encontrado con un aspirado muy depurado. Samuel Pérez quiere saber si lo puede utilizar para moquetas y perfectamente puedes utilizar el modo de potencia eco para superficies más convencionales y pasar al modo max para moqueta o si necesitas un extra utilizar el modo boost. Así lo he estado haciendo yo y he dejado la alfombra bastante bien. Tienes que tener en cuenta, eso sí, que utilizar la máxima potencia consumirá más batería, pero a cambio sí que vas a tener un aspirado perfecto. Lo mismo pasa con el modo boost, pero este sí que es más para momentos puntuales. José quiere saber cuántos filtros nos trae este aspirador y si se puede lavar. Pues un poco lo que he dicho antes, tenemos dentro, aparte del filtro EPA, el filtro de espuma del cual nos viene un recambio. Y esto viene perfecto no solo para cuando se nos desgaste el que nos viene, sino que cuando tengamos que lavarlo, porque se puede lavar, podemos coger el extra que nos viene e introducirlo y seguir aspirando así. Estamos listos, tenemos el aspirador listo en cualquier momento. Vuelve Samuel Pérez para preguntarnos si tiene altura ajustable. Me parece una pregunta importante porque limpiar de por sí ya es un rollo y si encima se hace incómodo, ya ni te cuento. Yo la verdad es que he estado bastante cómodo con este Roventa. Mido algo más de 1,70 y no he tenido que agacharme en ningún momento, sobre todo gracias a que se puede doblar el tubo por la mitad. Así llego debajo de muebles simplemente y con el brazo estirado. No hubiera estado de más que el tubo fuera extensible para poder ajustar a gusto de todos. Pero ya te digo que la medida es bastante buena. Dulce Impostura quiere saber si tenemos indicador para la batería y cómo no vamos a tener eso en esta nave de ciencia ficción. Sí, lo tenemos en la parte trasera. Nos indicará tanto la batería a través de tres rayas como de la potencia que estamos utilizando. Javi Exxon nos pregunta si el brazo es flexible. Y así es, lo he comentado un poco antes. El brazo extensor tiene una pestañita en la mitad que podemos pulsar y se dobla hasta 90 grados. De esta manera podemos limpiar perfectamente por debajo de cualquier mueble. Por pedir me hubiera gustado que el control para doblar el tubo extensor hubiera estado en el cuerpo de la aspiradora para no tener que parar a darle yoga a doblarlo. Pero bueno, son cositas mías. Ariel Herrera nos pregunta algo muy importante y ese sirve para los pelos de sus gatos. Y efectivamente este aspirador está también pensado para todos aquellos que tienen amigos peludos. Y mascotas también. Con el cepillo eléctrico podemos desincrustar pelos y suciedad de cualquier superficie. Además, con la boquilla de ranuras podemos llegar a los sitios más inaccesibles y que no se escape ni un pelo. Y por último, Gallego Rules quiere saber si este aspirador tiene algo que ver con Star Wars. Y bueno, sí, no lo quería decir, pero ya que lo preguntas, pues sí. Y se trata de una nueva arma para la república para luchar contra el imperio. Y hasta aquí este Q&A, chataqueros. Espero haberos resuelto todas vuestras dudas, pero que si tenéis alguna más podéis dejárnosla en los comentarios. Yo me despido ya que mi casa no se va a aspirar sola. ¡Chao!